Buenas tardes, buenos días. en los que tengan que irnos a la escuela, y también se han abierto a la escuela. ¡Pues a llegar a la escuela! ¿Qué es la escuela? El Instituto Federal de Telecomunicaciones por la escuela de la escuela de la escuela de la escuela. ¿Qué es la escuela? ¿No lo puedo hacer? ¿Qué es la escuela? ¿Qué es la escuela? ¿El escuela? ¿Qué es la escuela? ¿Qué es la escuela? en este asmo, puede que vea pintojo a ti. Si... Yo está tu cat en tan que ven IFT. Bueno, garori pantiroi juanech asmo ve IFT ni ishukan Coordinación General de Política del Usuario. Si garona wit inkotani neto shatachi, un cuentu betani neto shatachi, rupo ya jeroi ixo nebebe ni giron techeh iapara rukhate tirijashkha. Rapi ki na khotani neto shatachi, gitaatu pachhan bwebe ni para giru khanapoye jahe, munkha kha oru yubet a ne neto shatachi. Si garapi girutan heo sayo ko... ¿Qué es el COVID-19? Para que me digas de este rato, me gustaría decirte que me transmitiré la idea en otras cosas, las cosas que me gustan la atención, las cosas así, las cosas que me gustan por las cosas, y las cosas que me gustan. La verdad, no me gustan si me gustan, pero sí que te gustan y la cantidad de cosas que me gustan, Verás, eso es lo que me gustan. ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dibupegui. Gracias. 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 Gracias.